Te quise olvidar Pero es en vano Porque tu recuerdo siempre está presente No puedo evitarlo Siempre te apareces Aunque no te llamo Ya todo probé Con alcohol y amores Pero no resulta Nadie más me gusta No tienen tus dones Por eso de nuevo A tus pies me tienes Te quise olvidar Pero me resigno La batalla la tengo más que perdida Quiero que regreses Porque si lo haces Regresa mi vida Cúrame la herida Te quise olvidar Pero aquí en mi mente Tengo bien grabado El brillo de tus ojos Es más que imposible Borrarme las huellas De todos tus besos Y solo por eso Vengo aquí a decirte Que si no te tengo Esto es un infierno Y aunque pasen los días Aquí estoy Viviendo este infierno Isma Ortiz Y cierreños M Y a todo probé Con alcohol y amores Pero no resulta Nadie más me gusta No tienen tus dones Por eso de nuevo A tus pies me tienes Te quise olvidar Pero me resigno La batalla la tengo más que perdida Quiero que regreses Porque si lo haces Regresa mi vida Cúrame la herida Te quise olvidar Pero aquí en mi mente Tengo bien grabado El brillo de tus ojos Es más que imposible Borrarme las huellas De todos tus besos Y solo por eso Vengo aquí a decirte Que si no te tengo Esto es un infierno